Pero hay cosas absolutamente inolvidables, Isabel, creo que ayer en el concierto de Dance on Roses lo pasaste divinamente. Y me corté, tengo todavía un poco de voz, dije voy a reservarla para mañana, Axl Rose está bárbaro, pero en todos los sentidos. Pero sigue bien. Sigue fenomenal, un pelín entrado en carne, se parece un poco a Mickey Rourke, estábamos ahí, pero Mickey Rourke, ¿en qué momento? ¿Nueve semanas y media o el luchador? Yo creo que pueden haber compartido cirujano plástico. O Sin City, o Sin City. Bueno, en Sin City estaba muy bien, porque como era un dibujito, y luego salía Jessica Alván, que estaba muy bien. Como Mila y Teresa Fernández de la Vega, pueden haber compartido cirujano estético. A ver, opinión sobre la operación Mila. Buenos días, yo la verdad es que estuve viendo a Mila, la pena es que la vi justo al final, no pude verla así, como me gusta ver bien el plasma. La encontré todavía, yo creo que muy reciente, muy maquillada, entonces a veces el exceso de maquillaje... No es bueno. No es bueno, porque seguramente será para tapar todavía, a lo mejor no sé si puede tener morados, marcas recientes, entonces hay un exceso de maquillaje que se nota, que sobra, o sea, notas que hay sobra... Pero además yo no entiendo eso, porque aquí, por ejemplo, los maquillajes nuevos no son los de antes. Sí, pero para la televisión sigue siendo un maquillaje pesado. Sí, no es tanto la marca que la marca es la... Pero ahí que maquillan bien, pero se pasan. No, no, Telecinco en el mejor maquillan. Pero se pasan, y no me digan que no saben maquillar, es decir, es que tienen una inseguridad... A ver, porque a lo mejor hay marcas que hay que cubrir más, entonces no son tan... Ahora ya te maquillan, yo me maquillo en Telecinco, insisto, son los mejores maquillajes y maquilladoras, pero a veces hay que poner demasiado producto o demasiados polvos, y eso luego en pantalla se ve. Se ve blanco, pero estaba muy blanco, yo la vi muy blanca, pero dicho lo cual, yo le vi los ojos fenomenal... Que es lo más difícil. Que es lo más difícil, porque ya tenía los ojos ya muy cerraditos, muy achinados. No se le han ido al fondo. No se le han ido al fondo, como en otros casos. No paquirrín, sí. Y al revés, yo le vi la mirada mucho más abierta, y eso me gustó. El óvalo, mucho mejor, y todo lo demás yo creo que tiene que encajar. Sí, tiene que encajar. Sí, está muy bien, sí, eso no cabe ninguna duda. Primero porque Mila es un bellezón, y siempre ha sido un bellezón, es decir, con arruga o sin arruga. Es verdad que espero que cambie un poco. Es decir, sí también que la primera impresión en lectura era el parecido con Encarna Sánchez, y en la televisión en el Salva Mera el parecido con María Teresa Fernández de la Vega. Entonces, por eso, creo que eso tiene que ir por otro lado. Exceptuado el cuello. El cuello lo tiene bastante mejor. Bueno, pero es que... Te refieres a la nieta de María Teresa, ¿no? Pero eso prueba que la edad iguala mucho, entonces, porque... Bueno, María Teresa... Los lugares desde donde vienen Mila y María Teresa Fernández de la Vega no pueden ser más supuestos. Sí, hay que reconocer que el socialismo ha favorecido a María Teresa de la Vega a Vogue, como es millonaria. Es que, claro, cuando uno es millonario valenciano, que hay millonarios, digamos, de así, ¿no? Y luego millonarios de Valencia, que es millonario el padre, el abuelo, el tatarabuelo, que, claro, ahí se nota. Pero cuando salió del gobierno, bueno, no es que fuera una pasa, era el resto de una pasa de Corinto que falleció, la pasa, cuando los fenicios dejaron de pintar el Mediterráneo. A mí se parecía más al mono a medio de Marco. Estaba horrible y de pronto aparece como una especie de sobrina levemente parecida. Pero es estupenda, ¿eh? No, no, pero que es otra persona. 12.000 euros se calculó la de Mila. No, no, 12.000 es un centímetro. Una cosa que dijo Mila, dice que lo único, que lo que tenía clarísimo es quién se lo iba a hacer, Monerio. Luego hubo una cosa, de los que son muy partidarios en Salvarme, que de pronto sale un cirujano plástico hablando de su operación. Claro, otro cirujano, es como los abogados que de pronto se ponen a hablar de un procedimiento que no conocen. Y entonces cuando acaba, Mila se mirándolo bien y dice, ¿y este quién es? Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. La sensación que a mí me dio es que a los dos minutos de entrevista ya no te acordabas de que se había operado de nada. Eso es lo mejor. Efectivamente, esa es la clave. Hombre, también porque quien tuvo retuvo y además Mila siempre, en cuanto empieza a hablar, pues ya la gente ya se deja de detalles. Claro, sobre todo porque empezó a repartir estopa. Y además eso, el lifting no se ha llevado el carácter de Mila. Yo creo que al revés, ella está más segura de sí misma. Eso es que se siente guapa y ha salido con la cimitada. Y ha salido dando proceso. Ahora lo siguiente es un novio joven. Un Macron. Tuvo un kelk-choss, ¿no? Pero hace como un año o algo así, ¿no? No, ella tiene una relación larga durante mucho tiempo con alguien que no ha presentado. Pero no era un poco guadianesca la relación, ¿no? Sí, de estas relaciones de ida y vuelta, pero hace poco leí que, vamos, en la entrevista que dio en lecturas, que no, que esta relación ya la había dado por fin de quitarle, que estaba a mi gusto sola. Ay, mira, que disfrute ahora de su lifting. También te digo una cosa, esta manía de emparejar a todo el mundo, pero si uno solo está... Sí, pues es una persona absolutamente solitaria. Yo siempre he hablado contigo. Sí, sí, es que es verdad. Como mejor estamos es solos. Podríamos haber estado juntos en Milo Témpore, pero desde entonces decidimos estar solos y nos hemos... Nachurín. Bueno, ella arremetió, insisto, contra Terelu, arremetió contra Bigote. ¿Qué le ha hecho Terelu? Terelu. Pero sobre todo contra Carmen, ¿no? Contra Carmen, no ruego. Contra Carmen también, pero su... Contra las campos... Carmen siempre tiene su caballo de batalla. Bueno, pero ella, ojo, ella lo hace desde el punto de vista de una espectadora que está siguiendo un programa de un reality. Y en el momento en que tú vas a un reality, cobras, me da igual que cobres mil o veinte mil, pero estás ahí expuesto en primera línea, ojo, que ya nadie puede decir lo que piensa, y más una a Mila Siménez sería muy grave. Yo creo que le honra decir la verdad, a pesar de los compromisos que pudiera tener por compartir trabajo con Terelu, o por tener un cariño a Teresa. Ella, yo creo que en el fondo, hace lo que tiene que hacer y lo que la gente espera de ella, que es que sea sincera. En el fondo los odios y eso que tiene que haber ahí deben ser bastante fascinantes, ¿no? Las rivalidades dentro de ese corrillo. Pero los que hay en el PSOE o en el PP. Bueno, con la diferencia. En cualquier grupo o agrupación. No se meten en la cárcel, no se acogotan para tal, o sea, todavía... Yo creo que al final es lo que hay en cualquier lugar público o privado. Tú te vas a un hospital y entre los que trabajan allí, en una empresa, en una oficina... A ver, el buen rollo que hay en esta radio... No es normal. No es normal. Solo se produce aquí y en el vestuario del Real Madrid, gracias a Saint-Sidane de la Fleur. Se llevan bien todos. Oye, era asombroso, ¿eh? Unanimidad. Lo que ha conseguido este hombre... Pero que hasta a Cristiano le pasó el balón a Bale. Y además por piedad, y además por piedad, porque Bale no estaba ni para dar un paso, no un pase, ni un paso. No, no. Y además se ha cortado ese pelo churretoso. Sí, menos mal, lo mejor que ha hecho Ronaldo. Se ha rapado, no ha hecho el pelo normal, que era el suyo, el que está bien. Pero oye, Georgina, Georgina... Que no estaba preñada. Bueno. Que no está, que lo está desmintiendo ella. Ya, ya. Lo está desmintiendo. Yo les digo que esa tripa son los abdominales mal hechos, de los que curvas la espalda y te salen para afuera. Pues yo lo que la vi es perfectamente construida y constituida para un futuro. ¿Y cómo cuidaba al niño como ya, como mamá? Uy, eso. Es que ese niño es una monada. Qué entrañable, sí. No, la que es una monada es la de Jaca. Bueno, Jaca, bueno, pero es que... O sea, qué mujerón. Pero la de Jaca es un orgullo, es un orgullo patrio. Un orgullo nacional. Orgullo nacional. Ha dicho en una entrevista a Pedrerol. Oye, y Cristiano, muy cariñoso con ella, cosa que nunca le vimos con Irina Saíke. Sí, efectivamente. Bueno, es que Irina era de, mira, a mí no me toques, yo creo, ¿no? A ver si me voy a despeinar. Sí, no, tocame Roque. A mí me encanta que Cristiano al final se vaya con una chica que ha estado trabajando desde pequeño, bueno, que tiene que se ha buscado un poco su vida, que tal, que no es la otra, que es una antipática. Bueno, a ver, a ver, Irina tampoco viene de lo más duro, de la Rusia más dura del mundo. Y la abuela ahí bebiendo vodka. O sea, que Irina venía de un mundo muy marginal contado por ella. Y yo siempre dije que Irina, al conocerla a la distancia corta, no tiene nada que ver con lo que creíamos. A mí me pareció, las dos veces que la he entrevistado, me ha parecido una chica habladora, simpática, divertida. Lo que pasa... No digas corriente. No, corriente no diré, porque era un espectáculo de mujer. O sea, pero calva, pero calva. Calva, eso sí. Calva, ¿ves? Cuatro pelos. Que Orgina no, que Orgina tiene un pelo estupendo. Cuatro pelos. ¿Qué pelo tiene? Pero cuatro pelos. Española, vamos para eso. Pero calva, calvísima. Eso es lo que siempre te da. Ay, seguro que tiene alguna foto vestida de aragonesa, sí. Esta, pues seguro. O la llevará. Además, pero en Huesca tienen ahora, han cogido la costumbre, como esta es tan joven, de vestirse así a lo medieval. Entonces se ponen unos trajes muy bonitos, eso sí, de estos de los Pirineos, que son del siglo XII o cosas así, cuando la gente tenía un traje de fiesta que heredaba de su padre, su abuelo, etc. Y son todos muy historiados, muy medievales. No es el clásico traje de Jotero, tal, que es elemental, de ir al campo. Con la faja, el tío, para llevar el chisquero, la petaca de tabaco, la sal, que se llevaba siempre la sal, se llevaba en la faja también. El fagín le quedaría bien a Cristiano, sí. A Cristiano, Cristiano de Jotero, sería extraordinario. Además, la ventaja del cachirulo es que le taparía el tocado. Él ha reconocido en el programa de Pedrerol que está enamorado, dice, estoy enamorado de esta española y estoy feliz. Claro, lo de jaquesa y todo eso, pues todavía no lo sabe pronunciar. No, ni falta que hace. El que sepa que la moneda jaquesa es la más acreditada en la edad media española y tenía mucho mérito. La verdad es que está muy bien que saquen a las familias. Vamos a decir, la jaquesa de Cristiano, de la jaquesa de Qatar. Es verdad, ahora que Qatar se ha convertido en un apestado internacional. Sí, por el terrorismo. A ver si Rouras y Xavi y tal devuelven el mundial que robaron. Porque robaron, Qatar robó el mundial. Y era que se derritan ahí todo. El fascinador del Barça, Qatar Foundation. Hombre, claro, pero por supuesto no, eso seguirán seguro. Bueno, pero lo del espectáculo de las familias, que tiene una parte, digamos que es que le quita un poco de ceremonia. Yo creo que hay que hacer la ceremonia y luego los niños, no los niños en vez de la ceremonia. Pero es tarde para ellos, eran todos pequeñajos, yo creo que los sacaron pronto. Pero porque tardaron, eso de bajar antes, antes subían. Los de Keylor tenían 100 años. Los de Sergio Ramos, que es un personaje que sabéis que a mí me da un poco de grima. Bueno, ayer hablaba, bueno, le di una lección oratoria a Carmena. Sí. Dice, vamos a ver, es que no sabes hablar como Sergio Ramos. Que ha hecho un coaching, ¿verdad? O como se diga. Que coaching, oye. Y está estupendo. Yo es que creo que en su retirada debe intentar lo que no ha conseguido Susana. Eh, pues sí. Oye, lo está consiguiendo. De momento ya se ha liado la bandera a la cintura. No, la lleva siempre. Pero además lleva la bandera española también. Sí. Eso es una catetada. Una catetada, eso estoy de acuerdo. O sea, liarse cualquier bandera, ¿no? Me digo la andaluza cualquiera. Pero... Las banderas no son para ponérsela encima. Exactamente. Bueno, pero a ver, pero tampoco estamos aquí hablando de buenas... De refinamiento. A ver, porque ayer cuando entraron unos venían con las deportivas, con los trajes, unos relojes, que no les caían en las muñecas. A ver, los estilismos de los futbolistas... Oye, pero que son unos chicos con de 20 y tantos años, que se acuestan con quien quieren, salen con quien quieren, le regalan todo. ¿Cómo que de 20 y tantos años? Marco Asensio de 20. De 20, con razón, son razón, que vayan como que... Ya, pero bueno, pero tienen madres, hermanas... Son del Real Madrid. Tienen que ir, como decía Santiago Bernabéu, que dé gusto verlos. Claro, como decía... A ver, yo gusto verlos, no sé, yo sé esa palabra. Los que iban, cuando salen en el autobús, los que iban de traje, que eran los jefes, es decir... Ramos, llevaba hasta chaleco, hasta chaleco. Chaleco, hijo de novio, iba de novio, perdona, que te diga con el calor que hacía ayer en Madrid. Perdona. Pero si es Sergio Ramos. Pero es Sergio Ramos. Es Sergio Ramos, ¿qué le vamos a pedir? No, no, es el capitán de Real Madrid. Acuérdate del traje blanco cuando lo iba a fichar en Madrid. Aquí el traje blanco no se puede olvidar. Y aquella nariz, y mira como ya hemos olvidado la nariz. Es más, yo se me he olvidado cuando se iba a Manchester. ¿Y el corte de pelo? Entre lo de Leticia y Sergio Ramos tienen trayectoria, así, septorrinoplastia por motivos de salud. Bueno, pero en todo caso, es asombroso, o sea, el buen rollo que se ve ella. Eso sí. O sea, era, oye, que mira qué raro, ¿eh? Sí. Incluso James, a pesar de que su señora ahí estaba así como un poco inquieta, pero estuvo muy bien. Todo el mundo aplaudió, todo el mundo los cuida, ya se sabe que unos se van y otros se quedan porque es la vida. Pero luego hacen favores. A que diera, a que diera se fue porque Bernabéu lo pitaba y nos echó una mano estupenda en el gol de Casemiro. Tocó lo que tenía que tocar cuando había que hacerlo, muy bien. Eso sí, el más querido, Luka Modric. Qué maravilloso es. Qué criatura, cómo juega el fútbol. Es el único niño que juega entre los hombres y les quita el balón a todos. Es maravilloso. Y los niños, tiene un niño guapísimo. Fichaje Modric de Mourinho, que quería recordar yo. Sí, señor, sí, señor. Como la estructura del equipo es exactamente la del Mourinho, la liga de los récords. Entonces, siete de los titulares, los que quedan, los siete son de Mourinho. En fin. Aigón, que no falte un seguro de salud, Federico. Con los tiempos que corren hay que estar protegidos y tener protegidos a todos los miembros de nuestra familia. Por menos de 40 euros en Aigón, llamando a 900, 177, 177, nos proponen, por ejemplo, que a la hora de contratar nuestro seguro contemos con las ventajas de tener a 37.000 profesionales de la sanidad trabajando para y por nosotros o, por ejemplo, que tengamos habitación individual. Si usted lo pide, que yo soy de las de habitación compartida para estar cotilleando 900, 177. En esta época, en esta época. A mí me parece lo más, claro. No sé si te toca compartirla con Cristiano. Tendrá que ser como, bueno, pero te toca con Georgina, oye, y allí entrando y saliendo todos los Aveiro. Yo encantada. No, 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 vamos, si hay que cantar Jota, se canta. Yo le sigo a la madre de Cristiano, Ronaldo, que es divertidista. En la cocina, en Instagram, que pone sus platos, además los tapetitos esos que tienen... Bueno, y se toman los gin tonics mientras... Hombre, como tiene que ser, es que da mucho calor la cocina, hay que entenderlo. Bueno, vamos a hacer una pausa y me contáis lo de María Teresa y Bigote. Ayer, efectivamente, parecía que... Ya por fin se produjo el contacto. Sí, parecía que iba a ir al plato, pero lógicamente no fue y no va a ir. Y además no debe ir. No debe ir. Y vamos a hablar de Kurosawa, ¿no?, que es la hora de... Sí, sí. ¿Has traído la katana? Eh, no. Eh, pues hará falta. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Mañana es radio. Bueno, antes de María Teresa y Bigote vamos a ver Rosa Bermonte. Explícanos, porque debo decir que a veces uno con la información que tiene, pues hace una valoración eterna. El momento Kurosawa de la princesa de Asturias. Explícanoslo. A ver, es que cuando dices Kurosawa parece que la niña está allí viendo Cagemusa, Rosomón y toda la filmografía de Kurosawa. Lo de Skaden y que estamos ya en mal. Eh, yo eso no lo había contado porque la reina te lo cuenta y uno no habla de las cosas que te... La reina yo creo que todo lo que cuenta es consciente de que todo lo que cuenta... No, pero es verdad que si una es una persona decente, una rosa... Ya, pero... La cuentas al 100%. Pero si te dice... Claro, pero cuando te dice... Y sobre todo con buena fe. Pero cuando te dice específicamente, esto es off the record, esto es off the record, esto es off the record, que no te lo había dicho... Sí, utiliza esa expresión. No te lo había dicho el resto de la conversación. Pues bien. Tú eso no lo dices. Y entonces, sí, contó que le había puesto a las niñas, a las dos, Dersusala y que habían flipado. Esto es expresión literal. Dersusala o Uzala, como siempre hemos dicho, es una película maravillosa. Maravillosa. Que es una versión, una reversión de Nanook el Esquimal, que es una de las primeras películas del cine. Es una película preciosa. Es verdad que la puede ver cualquier niño. Y que un niño de 12 años puede ver perfectamente. Perfectamente. Por favor. No, no, pero esa es que es muy bonita, además. Es una película no solamente limpia, porque es blanca, porque es la nieve y tal, sino que es muy bonita, realmente. Y luego hay cosas que sabemos perfectamente. Es decir, que han visto El mago de Oz en la filmoteca, pues si la han visto entrar a ver a El mago de Oz. Y además El mago de Oz es una película también infantil. Y con esa edad no la ha visto. Pero y luego la autora del reportaje Fuente dice, por ejemplo, a la hora de hablar de las lecturas, pues dice Luis Caro, el autor de Alicia en el País de las Madre Bellas, Tolkien y sus novelas como El Señor de los Anillos. Tolkien es pronto, yo creo. Sí, bueno. Y habla de, no te lo pierdas, Charles Dickens, el gran narrador de cuentos. Vamos a ver. Que Charles Dickens ha escrito cuentos, entre ellos cuentos de Navidad, es evidente. Pero definir a Dickens, el mayor novelista de la historia, como el gran narrador de cuentos, es que no sabes de qué estás hablando. Exactamente. Y luego pone Frank Kafka, Frank NK, Frank Kafka. Bueno, Frank pensará que es catalán. Y al que califica como el checo del siglo XX, Frank Kafka. El checo del siglo XX. Bueno, este es el problema de, claro, cuando metes en cultura a los que no caben en ningún sitio. Pero vamos a ver, es que ya a Dickens, llamarle Charles, ya demuestra que no has leído nada. Porque en España nunca a Dickens se le ha llamado Charles. El gran narrador de cuentos. En tiempo se le llamaba Carlos Dickens, por la costumbre española, que era una costumbre cariñosa. Pero como León Tolstoy, o sea, son costumbres típicas del XIX, que a eso del 20 años, 20, 30, desaparecen, etc. Pero que hasta la guerra se conservan. Pero Dickens es Dickens. Siempre ha sido Dickens. Entonces aprobamos. No aprobamos. ¿Cómo no vamos a aprobar? Aprobamos entusiásticamente muy bien der su sala muy bien. Y que lea la Isla del Tesoro. Natural, natural. Lo que no tienes que leerla con el tío Neaki Ordango. ¿Pero crees que esas cosas se leen sin tener una madre que se preocupe por lo que tú lees? Teniendo una madre que además se preocupe... Muy bien. Pero si lo importante es que lean ya, de entrada que lean. No, no, no. Es que están leyendo lo que tienen que leer. No leen ahora nada, Federico, nada. Es que no se lee, lo único que se lee es todos los whatsapps, es lo único que leen, y los chats. Entonces ya que lean, me parece ya maravilloso. No, no, pero es que además las lecturas que da, está aquí evidentemente... Son las lecturas de colegio, las que te obligaban a ir... Si piensa que Dickens es un escritor de cuentos... O sea, de verdad, es que el problema que tenemos en España es que los medios de comunicación están todavía por debajo del nivel de la media nacional. Que ya no es que sea bajo, es que es subterráneo. O sea, es alucinante. O sea, yo creo que lo más ignorante que hay ahora en España son los periodistas. Porque es que encima van desaviondos. Ojalá les mandaran esa literatura. El tirán de Wikipedia y Charles Dickens. Cuento de Navidad, que escribió muchos cuentos. Pero que no lo leen. No, no, pero que sí ha escrito muchos cuentos, pero... Mis hijos han leído una versión corta, obligados, en el colegio. No les dejan leer la larga. Bueno, no les dejan. Bueno, es que hay cosas de Dickens, hay novelas de Dickens que no son para niños. Hay cuentos como el príncipe feliz, como la golondrina le va arrancando los ojos. No, no, es que hay cada cuento, los cuentos de Pegol. Bueno, hasta, fíjate, en el colegio que estaba yo, interno, frente a juventud, estos los becarios y tal. O sea, que veníamos ya como a la legión, a la guerra. No los dejaban leer. Pues los de Anderson en alguno. No, porque luego te dan miedo. Tienes 11 años, no puedes leer esos cuentos. Pero bueno, y no hay cuento más triste que el de la cerillera. Y yo lo que pude llorar de pequeña con ese cuento. Y Pinocho. La pobre cerillera. Y Pinocho. La verdad es que son una crueldad absoluta los cuentos. Las zapatillas rojas, pero porque están hechos para asustar a los niños y que no se metan en líos. ¿A mí? No un señor que te da caramelos, no los cojas. No aceptes que los mayores te hagan regalos. Ten cuidado con... Que es lo que siempre han hecho los padres con cabeza. En fin. También leíamos este fin de semana que las niñas han estado en un curso de cocina de stage en el restaurante Dos Estrellas Michelin de Diego Guerrero. Y que les han enseñado a hacer tartas. Que no les gusta la nata y que, bueno, pues tuvieron las clásicas medidas de seguridad. Entran, se queda una guardaespaldas con ellas. No les gusta la nata porque no les gusta. Un paréntesis. O porque la madre no toma lácteos y no quiere que las niñas tomen las grasas. Pero eso no es normal en ninguna madre. A mi madre tampoco me dejaba comer nada. Entonces no tienen más o nada. Pero esas edades no te dejaban tomar nada. Nada. ¿Nada? Pues la nata, la nata, lo pide el cuerpo. Es como... Yo triunfaba con mis hijos cuando todavía eran niños y tal. Yo les hacía una tarta, claro, yo no sé hacer tartas, no sé manejar el horno, pero sé hacer tartas. Porque yo sé qué me gusta en una tarta. Pues algo que esté dulce, que esté cremoso y se puede hacer. ¿Y era? Pues era muy sencillo. Yo cogía, cogía un plato. Nada de meter... No, no. Un buen plato. Entonces, galleta María. Que esto es una base que no falla jamás. Pap, pap, pap. Sin machacar demasiado, porque tiene que tener un poco de base, si no luego esa cosa... Solo un poquito rota. Encima, chocolate de este que venden en el supermercado. ¿Chocolate líquido? Chocolate, no, no. Tipo la taza, Nutella, Nutella. Espuma de chocolate. Después, ya galletas más sólidas. Y ahí ya ponía algún pegotín de Nutella, pero lo esencial, leche condensada. Después, nata. Después, nata. Después, oye. Oye, después, un poquito de frutas, o sea, fresas, cositas, así, de adorno, un circulito de chocolate y una letra de un niño y del otro. Oye. Oye, quedabas como... Y no han salido gordos. No. Pues es que... Guapos, listos, encantadores. Qué maravilla. Los días que comían Nutella todos los días. Es verdad que mi mujer solo me dejaba hacerlo una vez a la semana y en invierno, y porque era Navidad. ¿Pero había un tercer plato para el padre o no? No, hombre. ¿Qué te crees tú qué? No, no, yo me he quedado, hombre. Vamos. Y míralos ahora, no están nada gordos ni nada por el estilo. Todo, 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 con moderación. Todo tiene su momento y en Navidad, pues haces cosas. Y además, yo hacía la tarta que hubieran hecho ellos. Es más, después la hacían. ¿Y la siguen haciendo el mujer? Igual. Pues no, porque ahora están como su padre, a dieta, porque hay que cuidarse y en Navidad, pues tienes que eso. Pero esas edades, precisamente, es cuando puedes tomar esas cosas. Claro. Y cuando el desarrollo te lo permite. Además, los niños, pero si los niños devoran, ya más lo que... Y corren, y juegan, y lo queman, y estudian. Lo que sí que está bien es que sepamos, aunque sea poco, cosas de estas niñas que no dejan de ser parte de la historia de España. No es porque vamos sacando de aquí y de allá, pero si no hay información que luego será veraz, que a lo mejor te dicen, pues es mentira lo de la nata. Pero tú fíjate esta historia de Kurosawa, que es una sandez, salvo que sepas la verdad, en cuyo caso es una cosa estupenda. Y dice, oye, pues qué bien están educando lo que no hicieron con Felipe y lo que no hicieron con Juan Carlos. Claro. Que mucha gente a la lectura que saca es, uff, qué horror, que enseñas más pedantes, qué madre tan... Pero porque no les dices qué película es la película. En lugar de decir qué maravilla, que por lo menos hay dos niñas que van a tener un papel fundamental, se supone, en este país, por lo menos que lean y que tengan una preparación y no sean como sus primos, a lo mejor. Y además que están leyendo lo adecuado. Lo peor es la defensa que ha hecho Garicano de las niñas. Menudo tonto. Bueno, es que Garicano, Garicano es... Bueno, por cierto, hizo una columna, Ignacio Ruiz Quintano, en ABC. Oh, maravillosa. Hace tres días. La ABC. Perfecta, pero perfecta. O sea, Garicano es sobrino-nieto de Garicano Goñi, que ha sido el ministro de la gobernación más atascado y bruto que tuvo Franco. Porque se dice de don Camilo Alonso Vega llamado Camulo. No, no. Camilo Camulo era, era Tellegán al lado de Garicano Goñi. Está en el palco del Barça. Y entonces dicen de pronto, se ha perdido un nen. Esto es la mayor afrenta del 18 de julio. Muere Franco. Todos tenemos que estar con la democracia y las libertades catalanas y tal, el mismo. Me suena, me suena. Pues de ahí, de ahí viene Garicano. Va el año pasado al Club Bilderberg. Y este año lleva a Albert Rivera. Vamos a ver, el Club Bilderberg lo funda David Rockefeller con Bernardo de Holanda. Bernardo de Holanda es un símbolo, es un símbolo internacional de la corrupción. Lo echaron, le quitaron todos los cargos. Le quitaron hasta las medallas de la Segunda Guerra Mundial, que los holandeses tenían muy a gala. Por corrupción. Porque le pillaron, tenía más, pero le pillaron un millón de dólares netos pagados por la Logit para hacer lobby en favor de la venta de armas o la compra de aviones, etc. Bernardo de Holanda es el que crea al Club Bilderberg. O sea, donde iba la reina Sofía, que el único que supo de la economía es si comía hierba o no comía hierba. No, no, digas que la mujer lo saca de donde está enterrado Garicano. Bueno, como está en desenterrar a Franco, podía desenterrar a su tío abuelo y dejar a Franco en paz, que por lo menos ganó una guerra. Hombre, se le puede repostar a Franco haber nombrado a Garicano Goño y ministro de Interior. Pero es más grave lo de Rivera nombrar a Garicano. La verdad es que la columna de Ruiz Quintana era redonda. Era buenísima, buenísima. Bueno, hacemos una pausa. Y hablamos ahora, sí, de Teresa y su bigote. Y su llamada al reality. Es la mañana de Federico. Es raro. Bueno, Le Colle Fini en algún momento de la vida acabará también Supervivientes. Sí, bueno. Mientras tanto, llegó la llamada. Efectivamente. El viernes, es verdad que se columpió Kiko en Sálvame. Dijo, tendremos el bombazo de que estará Teresa en Supervivientes. No, estuvo, pero unos minutos por teléfono. Bueno, bastante. Estuvo, estuvo. Bueno, estuvo. Pero no presente porque ella misma le dijo. Sobre todo cuando ella había dicho que no iba a participar, que no quería saber nada, que nadie le preguntara en la calle por el reality porque no lo iba a ver. O sea, cuando Teresa se había puesto muy al margen de todo, ayer, pues lo que ocurre siempre en estos realities. Dices, ayer reculas o echas para atrás o dices, nada, lo he dicho o nada y aquí estoy yo para que no echen a Bigote. ¿Por qué lo iban a echar? Porque está en la lista, está en la terna de esta semana, que el jueves es cuando sea uno de los tres que están Bigote, Kiko y Laura Matamoro, si no me equivoco, o Alba. Laura o Alba, bueno. Pero mira, Alba, cómo va sobreviviendo, ¿eh? Poco a poco, a costa de haberse callado y haberse quitado encima su madre. Y a costa de que no esté su madre. O sea, aquí siempre lo hemos dicho, la madre, o sea, las escenas de Alba con su madre, las escenas de Alba sin su madre, es que son dos Albas. Eso quien mejor lo sabía era Feliciano. A lo mejor vuelve ahora la ve Feliciano y vuelve. No, porque la madre no va a desaparecer del mapa. Pero puede haber repesca, puede haber repesca. Y la hermana de la madre. Están divorciados ya y te puedo asegurar qué filas tiene ninguna intención. Y la hermana de la madre y Don Sensato. Y Don Sensato, que sigue viendo Netflix. Que según la hermana de la madre, no es verdad que no haya trabajado nunca. Creo que hacia el año 80 trabajó durante algún tiempo. Va y lo dice tal cual. Oye, pues ahí tienes a un par del PSOE y del PP y la misma situación y no pasa nada. No, hombre, las nuevas generaciones ni siquiera un par de días. Van a cursos de formación. Bueno, ¿y qué dijo? ¿Qué dijo Teresa? ¿Qué le dijo a su arroce? Bueno, llamó precisamente a lo que decía Bea, que Bigote no cuenta, a diferencia de otros concursantes jóvenes, con el apoyo de las redes sociales, porque él no tiene seguidores en Instagram, en Twitter, etc. Y que además tampoco cuenta con el apoyo de Teresa, que ya no tiene programa en la cadena. Entonces pidió, dio el número, dijo votad a Bigote, que se quede y tal. Dijo que ahora lo estaba viendo, que se había marcado el propósito de no verlo, pero que sin embargo había caído y que está concursando como es él, que es muy buena persona y lo defendió. Y luego sus particulares quejas por cómo está siendo tratado, claro que es verdad. A ver, esto es normal, todos, y lo mismo dice la madre de uno y el hermano de otra, o sea, todos quieren más para su gente y todos tienen que defender. Lo que pasa es que Teresa, claro, como en un primer momento ella se opuso a apoyar a nada, ayer pues tenía que dar su particular campaña después de contar también, yo creo que la buenísima noticia, que es que ya ha recuperado la visión. Como la dio Terelo, una tarde, sálvame. ¿Viernes? El jueves lo dio y aquí lo contamos el viernes. Pero bueno, ella lo confirmó y como contó todo, que estaba otra vez de nuevo con María, con su empleada. ¿Pero se lo dijo a Bigote o no? A Bigote no le ha dicho nada, no sabe nada. No, no, ella habló con el programa. Ah, vale, ah, ya, ya, ya. Ella habló con los espectadores y la audiencia. Y va a haber comunicación. Ah, o sea, que fue como una abogada de su novio. Sí, fue a defender, no se sentó allí como Silvia Tortosa, que claro que Silvia se quedó muda anoche, porque ya... Hombre, hablaba Teresa, no va a hablar ella. Claro, a ver si la gente va a pensar mal. Sí, pero fue a pedir que no le echen, o sea, fue a pedir, no que vuelva a casa, que se quede en la isla. Mientras ella se repone. Mientras ella se repone. Y luego ya cuando venga, pues ya se enterará de todo, ya se lo contarán y ya pues decidirán. Entonces le dará a él un jamacuco. Yo creo que Bigote está demostrando que tiene una flema para todo. Y un aguante. Y un aguante y un... Es un gran concursante. Hombre, pero ella además... Es un tipo paciente, no fallan las pruebas, no se queja de la alimentación, excepto aquella anécdota del bacon. O sea, se queja por exceso. La del desayuno fue una... No voy a decir la palabra, pero es por la mañana. Sí, pero acordaos con la mentalización del tío que cuando acababan de llegar y le dieron un pollo asado, él no comió porque ya iba mentalizado para no comer. Sí, es un ególogo. A mí gente que ha estado en la isla, que cuando los vives a esta casa, pues hay cosas que no entiendes. Pues eso, que llegue comida y que no te lances. Y entonces a mí, algunos concursantes que han estado en la isla, me dicen que eso es una burrada. Porque lo haces la primera vez. Porque después de que tú te lanzas a comer así como un salvaje... Le da un paparajote. Estás... No te quiero contar cómo te pasas luego soltando lo más grande. Y entonces lo pasas tan mal después... No vuelve a comer. Que cuando vives, dices, no, 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 porque si yo me meto ese atracón, luego voy a estar pasándolo canutas, porque el cuerpo se ha acostumbrado a no comer. O sea, el momento sabater. El momento sabater, pero a lo bestia. Y entonces dicen que se pasa tan mal, que por eso muchos dicen, no, yo voy despacito. Poco a poco. Los inteligentes van despacito y no se dan ese atracón. Pero siempre los que han estado muchos días sin comer, por algún accidente o por lo que sea, nunca les dan de comer. Hombre, y traerlas grandes. ¿Por qué? Porque luego las consecuencias son horribles. Porque además el cuerpo no está preparado y lo echa todo. En los testimonios históricos, después de las grandes hambrunas, cuando vuelven a comer y todo eso, se ponen malísimas. Eso les ocurre aquí. No les pueden dar de comer. Eso les ocurre aquí, porque lo que están comiendo a lo mejor son dos conchitas, medio pescadito. Sí, bueno, eso bien. Y de repente un plato de espaguetis con nata y no sé qué. Bueno, están dos días. Pero insisto, a mí me está gustando como concursante bigote. Ya me gustaba al principio, yo como iba con todos en contra. Bueno, lo que me ha impresionado, veía el artículo que tiene Manuel Román en Libertad Digital, es el Puma. Qué pena, sí. Bueno, vi el otro día una entrevista con una televisión argentina. Sí, dan el corte. Y era tremendo. Yo lo vi hace un par de semanas y era, madre mía. Era terrible. Y además el tío hablando de Dios y del milagro y de no sé qué. Además ves que está invocando, porque decía que él ya solo espera Dios y un milagro, que solo puede confiar que cada día que se levanta y está vivo le parece un milagro. Cuando dice, cuando puedo levantarme. Esa delgadez. Es terrible. Es joven el Puma, son 74 años que hoy en día es un hombre muy joven. Pero, hombre, y además que hasta hace, hasta que le dio esto, que es una especie de fibrosis pulmonar irreversible, tal. Ahora dice que le están tratando con células madre, madre, padre y abuelo. La cosa es que está muy mal. Pero lo fundamental es que, es que claro, todos lo hemos visto al Puma en su plenitud cantando pavo real. Un viaje a Nueva York, no recuerdo esto, es de prensa, no recuerdo de qué. Pero sí, lo único que recuerdo es que salimos de esos premios y junto a dos, yo no sé si estaba Agustín Tealás o si alguien más, nos llevó el Puma en su limusín a cenar. Bueno, y a mí que me volvía loca el Puma, no te quiero contar. No, no, no sigas, no cuentas. Yo quería que me cantara todo, todo y boomerang, boomerang, todas esas cosas. A mí la que más me gusta, que es la escuela. Adorable, adorable. Recuenta, recuenta, porque esto se sabe, pero bueno, está bien recontarlo, primero porque hay nuevas generaciones que no tienen por qué saber. Es que hay una canción que le hace Manuel Alejandro, que es la canción del chulo, digamos del tronista adolido, que es dueño de nada. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada, un arlequín que hace bailar tu piel sin alma. ¿Cómo es? Bueno, es maravilloso porque, claro, es el clásico, pues el jardinero de Lady Chatterley, pero luego Lady Chatterley, pues tiene su marido, tiene sus hijos. Pero tiene el jardinero. Ahí está. A ver. La vida, un lugar especial, no soy yo, el que te hace soñar con la luna, y ver en la lluvia, gotas de cristal. No soy yo, no soy yo. Dese a quien tú le dices mi dueño. Bueno, eso solo se dice en América. Yo soy solo un perro. ¿Veis? Esto es lo de Kiko y Gloria Camila, que no los entendéis. Yo soy solo un perro que tú haces saltar. Es esta forma de, 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 yo soy tu dueño. Ahora mismo, en España dices, soy tu dueño. No, pero eso se dice mucho en América y siempre se ha dicho en los boleros. No, pero ahí cuando dicen mi dueño, ese es mi amor. Y en las canciones. Y en las canciones, luego la vida depende. Y yo soy tuya y esas cosas, cada vez dices alguien, yo soy tuya. Arlequín es una palabra que le gusta mucho a Manuel Alejandro. Sí, tu piel sin alma. Inmiserable, chapero. Es que, oye, pero está tan sentido. Qué bueno, Manuel Alejandro. Ese disco que tendría que hacer a Isabel Pantoja, que no acaba de... Ese disco, ese disco, sí. No, acaba de... No, acaba de... Lanza yo un par de galas más, pero cada medirían. Pues después de ese disco, después de ese disco lamentable... Es que necesita un marineo de luces, que necesita un Manuel Alejandro, que son pedazos. Es que ese es el problema. Lo han querido hacer Universal, su vuelta grandiosa con 80 músicos. No hay, no hay presupuesto que aguante una gira con 80 músicos. No lo llevan en los más grandes. Lo va a llevar Isabel Pantoja. No lo llevaba ya ni los tres tenores. Claro, le han salido, sí, tres, cuatro conciertos, pero eso no es. O sea, Isabel tendría que estar en todos los teatros de España y de México y de... Poquica cabeza, que tenemos muy poquica cabeza. Le mandamos un beso a Alaska, que ayer hizo función a pesar del fallecimiento de la vida. Y a Mario y a Viviana. Sí, señor. Anoche estuvieron en el teatro y... Valencia, le dedicaron una imagen. Oye, pero fíjate qué despedida más bonita le han hecho, ¿eh? Que se merecía. Sí, sí, sí. El museo del traje. No, no, en general, o sea, la manera de eso. Qué distinta de la de Goitisolo, que se ve que es todo de cartón y sacando el cocodrilo. Hombre, ayer en el telediario de La Una puso primero a David Delfín y después... Y también ha fallecido Juan Goitisolo. No, perdona, ese Juan Goitisolo es un escritor archi-súper-sobrevalorado. Un escritor de una mediocridad tremenda, que como políticamente se ponía donde estaba la foto, un escritor muy malo, su única novela es Duelo en Paraíso, que es una novela de la guerra civil absolutamente realista. Luego se pone Progre y hace Don Julián y esas cosas. Pues, desde luego, y en las redes sociales los mensajes de los amigos, de los que han sido parejas o cercanos de David, eran todos para enmarcar. Sí, mensajes tan bonitos. Muy bonitos todos, sí, sí. Y cómo se nota y qué gusto todos, ¿verdad? Al final, el talento está en eso. Bueno, por cierto, tampoco está bien dentro de... Como luego va a Bilderberg y da clases de ética, pies de foto como lo del país, con Camps y Cayetano Martínez Dirujo. Qué vergüenza. Ninguno es santo de mi devoción. Que se confirma la relación. ¿Qué relación? ¿Qué relación? Que la aclaren, porque aclaren. Es como la relación de Cebrián con la ética. Esa relación no se ha podido confirmar nunca. ¿Se confirma la relación? ¿Qué relación? Porque imagínate, habrá quien piensa, uy, ¿esto qué es? Claro. No, no, pero era una foto y un pie extrañísimo, muy puesto, muy malabada. Muy puesta, muy malabada, después de un tío que la han declarado inocente. Repetimos. Sí, 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 sí. Bueno, y en el corte inglés... En el corte inglés llegan los campamentos. Los chavales tienen que ir bien equipados, una buena mochila, unos buenos pantalones, mira, 15% de descuento. Ya no los mandas a campamentos, vea, a los tuyos. O a Camps Pamento. Te van a mandar a mí ellos dentro de poco. Qué tiempos, ¿eh? Madre mía. Bueno, es un 15% por la compra de tres o más artículos, una selección de prendas de moda infantiles hasta el 29 de junio, tenemos tiempo, y para nosotras ya las cremas solares que la segunda unidad, bueno, y vosotros también, que cuidáis mucho, claro, 50% de descuento en la segunda unidad. Muy bien. Hay que protegerse. Sí, sí. Yo creo que seas como tú, dominicano, o sea, yo... Ay, me encanta. Sí. Bueno, vamos a ver, y por lo tanto hay que protegerse, porque claro, en fin. Bien. Vamos después de las noticias con esa ruptura dentro del mundo árabe contra Qatar, el aislamiento de Qatar, que debería ser el del Barça y la recuperación del Mundial de Fútbol para un país civilizado. Bien. Pero después, ¿en qué me pasa, doctor? Vamos a hablar de un proyecto que es una carrera para buscar, recaudar fondos contra el... vamos, para la investigación del cáncer de pulmón. El primero, el primer cáncer en varones, Federico. En varones. En varones, ese es el que más... Que toda... pronto será el de mujeres, porque cada vez fuman más mujeres y menos hombres. Mira, mira, que es que la gente joven no es que yo me pongo mala, es que no se dan cuenta, que nosotros nos hemos creado en una cultura en que el tabaco no era malo, pero es que ahora lo sabe todo el mundo. ¿Vosotros fumabais y os poníais aceite en la cara? Claro. Aceite y vinagre. Aceite y ni vea. O Coca-Cola. Y estamos viendo... Yo no me... no he fumado y no me ponía nada. Y los que no han sabido cortar esas malas costumbres a tiempo, estamos viendo las consecuencias, pues no lo ven la gente. Bueno, pues vienen oncólogos, viene Sandra Cerdeira, que es la que coordina los ensayos clínicos, porque hay que decir que España está a la vanguardia en esa investigación contra el cáncer. Y además que lo hacen, que son empresas privadas, todos son proyectos privados, esto no pasa por los presupuestos, pasa por la colaboración de la gente. Bueno, pues vamos a ver cómo se puede correr todos, como you too, pues lo mismo. Y luego viene Jero, Federico, el boxeador, el gran Jero García, que ha escrito un libro de superación, dice Laura Herrero, que ayer no pudo parar hasta que se lo terminó, que le ha parecido interesantísimo. Yo veía... Digo, veo a Laura un poco así como agostadita dentro de lo que es Laura, claro, que es como si dices, se ha agostado Ucrania. Hombre, no, Ucrania a lo mejor tiene algo menos de trigo, pero es Ucrania, ¿no? Pero la veía así, o sea, que es que no ha dormido. No, de leer, fíjate, le ha gustado la experiencia. El boxeo es vida, vive duro. Me gusta eso. La superación.